En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios con nosotros que nos invita a ser sus apóstoles y evangelistas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, el que lo seguía, entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Este no estaba caído junto con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, el que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Al celebrar en esta octava de la unidad, hoy día, la memoria de San Juan, el apóstol y evangelista, estamos invitados a también confirmar nuestra fe. Él, que vio y creyó, nos anima a nosotros también a reconocer las huellas del resucitado en muchos sepulcros vacíos, donde Dios no está muerto, sino que vive. Y si vimos y si podemos ver de verdad esas presencias, podamos también confirmar nuestra fe. Que lo que vimos y creemos, salgamos corriendo por el mundo entero a darlo a conocer, como María Magdalena, que parte al encuentro de Simón Pedro y de Juan. Que vayamos siempre al encuentro de otros, anunciando como auténticos testigos la resurrección de ese Cristo vivo, que hoy ha nacido en estos días para nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la infecesión de San Juan Apóstol le bendiga el Dios con nosotros, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.